Toquicha, muy segura de lo que ella es. Sus controvertidas letras, sus llamativos vestuarios de la señorita Toquicha y su atípico estilo que han llevado a esta joven de 25 años a ser criticada y amada en partes iguales. Pero ella no se enfoca en lo negativo, según ella, sino al contrario, no le afectan porque tiene un propósito y lo está cumpliendo. No me afectan las críticas porque yo como persona no le pongo caso a las críticas malas. Más bien me curo con eso. Me divierto porque es que en la vida siempre va a haber un sí y un no. Crítica buena o mala le suma la carrera de todo el mundo. Además, yo sé lo que yo soy y no tengo esa sensibilidad con lo que diga el otro. Realmente no me parece muy importante. Expreso Toquicha, Altagracia Peralta, a nombre de Pila de la cantante. Más allá de todo lo que vuelve a ser artista y lo que ha proyectado para las cámaras, Toquicha confiesa que es una persona tranquila, a la que le gusta mucho la comida y su círculo de amigos es bastante cerrado. En ese sentido, reveló al disting diario que tiene una pareja, pero no le gusta mostrar mucho de su vida privada en sus redes sociales porque le gusta guardar su intimidad. ¿Qué le gusta qué? Guardar su intimidad. No, pues si ella la guarda, yo me imagino que la tuviera suerte. Si ella la guarda. Si ella la guarda. Si la intimidad ella la guarda a ese nivel, yo me imagino si ella fuera suelta. Yo la respeto mucho, yo respeto mucho a la persona, pero ella como tiene muchos garabatos, muchas. Como decía, estilazo. Mi flow se llama estilazo, dice ella. Con este pone todo eso piercing y todo eso disparate de que este es mi estilazo. Mi flow se llama estilazo. Toquicha, que ahora está en una nueva faceta de... Está más loca, ¿no? Está más loca ahora, besando a las mujeres. Va a salir el video hoy de... Esta vez te saliste con todo el tema. Sí. Pero va a salir el video esta noche de Toquicha con J Balvin ahorita. Así que vamos a ver cómo va a salir el video. Yo creo que ella está aprovechando su momento también por un lado. No, pero que estos muchachos debieran... A estos artistas, si ellos quieren así grabar, hacer algo de ellos. Realmente. Sí, que le ayudo en realidad a hacer algo de ellos y colarle, darle para ahí el segundo. No los segundos de Chucky y de Leuá. Si no, los segundos... Porque Rochi le da medio segundo. Medio segundo. Y ya de confía eso. Ya de confía. Opa, opa, opa. Ya salte, Chucky, ya. Está bien. Baja aquí. Opa, va a asumerme. Yo digo, opa, opa. Y salte, Chucky, ya. Ven, dale, ven. Dale, yo, yo. Enfoca a mí y después lo enfoca a él. ¿Ok, Flaco? No, yo tengo que decir, rompe, rompe. Una sola, con la movible, con la movible. Como aquí vamos a esa historia. Como en la mano suya, amable. Esté tranquilo, vamos a seguir un meme. Ahora que... Rompechuki, rompechuki. No, no, no. Dale, dale. Rompechuki, rompechuki. Opa, opa. Ya, ya, ya. Salte. Hubo bombón, hubo bombón. Ya. Ya. Es el chingo. Es el chingo. Rompechuki, rompechuki. Opa, opa. Ya, ya, salte. Hubo bombón. Ya. Señores, no. Lo que yo digo es... Lo que yo digo es... Jay Barber quiere grabar con... Ella en un toquilla. Tiene un negocio. Ah, está bien. Jay Barber saca una canción de las internacionales de él. Y la escuela ahí, para que ella se dé más internacional. No venía a hacer machuqueos de... De los de Bode aquí. ¿Tiene lo que yo digo? Es así, realmente. Para que se aproveche. O sea, que ellos debieron llevársela para... Sí. No, no, llevársela, no. Hacer... Y el Barber saca un tema, lo que él pega internacional y meterla a ella. Exactamente. Bueno, y ya. Bueno, lo que hizo el alfa ahora con Farruko, que... Con la canción Curazao, ¿verdad? Que la canción de el alfa y todo, pero le dio un ching... Le dio un ching de espacio a Farruko. Sí. Y mira que Farruko es... ¿Verdad? No una vaina. Claro. Pero ya está ahí, tú entiendes, está pegado de ellos. Ya ese mercado internacional, ya ellos no miran para acá, para atrás. Ya ellos para allá. Si van a invertir y estén a esos países, Centroamérica, porque el que se... Hasta en Ecuador que usted se pegue, ya usted... Pero con todo y todo, con todo y eso, a Tokisha no le importa la crítica, mala. No, nada. No hemos dado cuenta que no le importa. Mira, ella vive como la canción de ella con Rosalía, Linda y Rublin. A ella no le importa nada. Vamos para un carrandal. Dice... No, para un callejón, que ella dice. Señora. No, para... No. Gracias.